La situación concreta es cómo seguimos atendiendo los problemas de desigualdades y asimetrías territoriales en Cuba en los momentos actuales, asociado a que tenemos que enfrentar asimetrías y desigualdades que son heredadas de la época de la República en Cuba y bueno, que se fueron consolidando desde el propio proceso de colonización pero a su vez tenemos que enfrentar asimetrías y desigualdades generadas por el propio proceso de transformación que se ha ido dando en la sociedad cubana a partir de 1959 con un proceso revolucionario que es un proceso en construcción que no es nada acabado y que realmente pues también al mismo tiempo que resuelves un problema ese problema te puede generar un impacto territorial determinado que se traduce en un nuevo foco de diferenciación digamos el desarrollo de las nuevas opciones de trabajo privado en Cuba son parte de los nuevos elementos que surgen que van dando diferenciaciones porque no todas las actividades se desarrollan con la misma celeridad ni son de interés para que las personas inviertan en esa actividad privada y van polarizándose en determinados territorios del país por ejemplo en el sector del transporte el transporte privado en la ciudad, en la capital, en La Habana es mucho más desarrollado que si te vas a una provincia del interior y entonces son cosas que van marcando la diferenciación que van marcando la diferenciación